Recibir la marca en el sostenible nos supone un compromiso con la sociedad y con nuestros clientes de garantizarles tanto la calidad de nuestros productos como nuestro compromiso con el medio ambiente y la generación de residuos cero. Nuestra apuesta para mantener el equilibrio en la producción y en el medio ambiente ha sido una decisión en los últimos años y creemos que con este sello trasladamos a la sociedad nuestro compromiso. Ahora el Ardero es un privilegio contar con una empresa como Encrialsa, 60 años casi trabajando en nuestro municipio, aportando empleo, aportando riqueza, aportando innovación y ahora dando ese plus que sería la sostenibilidad dentro de ese proceso de fabricación integrada, entendiendo además que eso es cuidar el medio ambiente y es cuidar a nuestro municipio. Para AENOR el sentido de esta certificación sobre todo dar una imagen de sostenibilidad es una apuesta, AENOR está apostando por esta estrategia de demostrar los beneficios de la sostenibilidad a nivel social, económico y ambiental, no solamente en la parte ambiental sino también los otros dos ejes y creemos que una empresa como Encrialsa tiene la posibilidad primero de dar esa visibilidad como empresa de que está haciendo las cosas bien, de que está trabajando en pro de la sostenibilidad y de que su producto está fabricado con unas características de calidad y de cuidado al medio ambiente, que es lo que se establece en los objetivos 20 de la sostenibilidad de las ODS.